El hidrógeno verde puede ser una oportunidad para descarbonizar sectores que son de difícil abatimiento, que le llaman, que es por ejemplo el transporte, las industrias pesadas, en particular en Uruguay, el transporte es uno de los temas cruciales ahora porque ya tenemos la matriz eléctrica descarbonizada prácticamente al 100%, entonces como que el siguiente paso en el sentido de ser más sustentables y cumplir con las metas ambientales que como país nos hemos comprometido sería ese y bueno, el hidrógeno justamente está como una de las opciones y aparte es una buena oportunidad desde el punto de vista económico porque es una sustancia que se va a requerir en el mundo, hay toda una movida a nivel mundial para justamente utilizarlo como energético, como almacenamiento de energía y bueno, podríamos ser productores y exportar. Te escuchaba que es mucho más probable que seamos productores para exportar, que se pueda adaptar a la realidad del Uruguay, del transporte, de la movilidad. No, se puede adaptar pero también lo más, digamos, con lo que podemos producir estamos sobrados, entonces podríamos exportar perfectamente porque el mercado interno lo satisfacemos con poco de lo que generemos, entonces podría ser una buena oportunidad, más que hay países que querrían comprarnos como es toda Europa, Estados Unidos, ellos van a tener un déficit de energía que van a querer suplir con todo lo que pueda venir del sur, de Latinoamérica, de Australia, África, están mirando también, entonces es un nuevo cambio de paradigma, ahora podemos llegar a ser productores de energía. Y bueno, no es tan fácil ir a esa conciencia, ¿no?, de tratar de descarbonizar, digo, a veces las necesidades del mundo, el consumo, del confort, hacen un poco difícil ese camino. Sí, en realidad la descarbonización debería ser el camino porque es la opción que tenemos para frenar los daños ambientales que hemos generado, pero claro, todo eso lleva tiempo, lleva conciencia, lleva inversiones, porque también transformar matrices e infraestructura, lleva dinero y bueno, entre los países tenemos que ayudarnos porque en este caso es algo que nos afecta a todos, entonces han habido muchos programas de parte de Europa para ayudar a la investigación nacional, para puertas adentro de ellos, pero a la vez con otros países le pusieron a disposición para fomentar justamente eso, con Japón también, porque necesitan que en otros lados también se desarrolle, porque ellos necesitan del resto para poder generar también, para poder tener su, generada su demanda, digamos. Hace unos días el Ministerio de Industria lanzó, ¿no?, como un concurso para presentar proyectos y demás, ¿no?, un llamado, este, bueno, ¿eso muestra también la intención desde el Poder Ejecutivo de ir en ese camino? Sí, de hecho hay un programa que se llama H2U, se lanzó un llamado a proyectos pilotos hace unos días, que se puede buscar por la página del MIEM, y después también lo que se lanzó hace menos días, la semana pasada fue la hoja de ruta del hidrógeno, que se lanzó para consultas públicas, es como un documento que describe las potencialidades que tiene el Uruguay, por dónde podría llegar a ir, en el tema del hidrógeno, cuáles son las oportunidades que tiene, o qué tiene que desarrollar más y demás, y bueno, eso está todo disponible para que nos informemos, porque en realidad también hay que hacer mucho trabajo con todos nosotros, los usuarios futuros, y para sensibilizar sobre el tema, porque es algo que no conocemos, entonces necesitamos informarnos para perderle el miedo, para entenderlo, para aprender, para sacar ideas nuevas, porque también va a necesitar mucha creatividad de parte de la gente, desde la ciencia, desde los técnicos de la industria, para poder desarrollarse. Acá está avanzado igual el tema investigativo y de proyectos, y no, como que ya se había estudiado, pero nunca se había decidido apuntar a que se efectivice. El hidrógeno se estudia hace muchos años, en la Facultad de Ingeniería, de Química, de Ciencias, hace mucho tiempo que hay grupos estudiando distintos aspectos del hidrógeno, el tema es que no había un interés a nivel mundial de que eso se desarrolle y se establezca como podría llegar a haber ahora, digo, las intenciones a nivel de las autoridades del mundo están planteadas, la idea es que ocurra eso, veremos a ver si después todo el resto acompaña, pero se han expresado explícitamente que sí, que quieren que el hidrógeno sea el nuevo paso hacia la descarbonización, la nueva alternativa, los fósiles, una forma de almacenar energía y una forma de intercambiar energía eléctrica, que es la que puede ser renovable, porque es eso, el hidrógeno nos permite almacenar y transportar el hidrógeno o sus derivados, la energía que generas en un lado donde hay viento y sol a lugares donde tienen un déficit. Entonces, realmente es algo que se conoce desde mucho tiempo, pero que hoy es como que se alinearon los intereses económicos, políticos y ambientales y se está empujando hacia ese lado. También la pandemia fomentó un montón de programas para reactivar la economía y invertir en cosas verdes. Ellos dijeron, bueno, ¿en qué invertimos? Bueno, transición energética, temas sustentables, entonces como que los bancos, países y demás y empresas están tratando de ir para ese lado. Gracias.